Los hidrocabures no convencionales son la base, por ejemplo, del resurgimiento de Estados Unidos en materia energética. En el caso de Latinoamérica, tenemos varios ejemplos de shales sumamente importantes de escala mundial. El principal es Vaca Muerta y es el único shale en producción comercial fuera de Estados Unidos. Y secundariamente, la Luna en Centroamérica y la extensión en México de las shales productivas en Estados Unidos. Vaca Muerta es uno de los tres o cuatro shales que serían producibles en la Argentina. Como en todos los casos mundiales, el problema es la relación entre la economicidad y la producción. Se puede atacar de dos maneras, aumentando la producción o bajando los costos. Y esa es la lucha general para el no convencional en todo el mundo. Bueno, hoy en día Vaca Muerta es más que una promesa. El Estado Nacional ha hecho un esfuerzo enorme para desarrollar Vaca Muerta a través de YPF como empresa operadora y también en el marco de ese gran esfuerzo nace ITEC como una empresa que vincula ciencia y tecnología con el objetivo de brindar todo el soporte tecnológico que le hace falta al Estado para recuperar el autoabastecimiento energético de manera integral, no solamente en combustibles fósiles. A partir de la recuperación soberana de nuestros recursos, YPF es estatal, es pública, es eficiente y los inversores que han apostado a YPF les ha ido muy bien precisamente por el buen manejo de la compañía. La CNB está planteando, y esto es lo importante, cómo movilizar las inversiones porque precisamente para poner operativas las explotaciones de shale se requieren inversiones cuantiosas, los desarrollos tecnológicos son costosos y son de primera línea. Entonces, bueno, precisamente venimos a plantear acá cómo a partir de la nueva ley de mercado de capitales se está generando el marco para que las empresas petroleras y toda la cadena petrolería y los servicios pueda encontrar los recursos precisamente para invertir en una actividad que en los próximos años va a ser muy rentable. El papel de Latinoamérica se ha venido incrementando. Los países que tenían ciertas formas de organizarse institucionalmente están modificando sus instituciones. Es el caso de México, es el caso incluso de Argentina, en fin, hay un replanteamiento de cómo aprovechar mejor los recursos naturales. Hoy mismo escuchamos la presentación sobre lo que es ITEC y entonces esto habla de esta voluntad de ya no sólo comerciar con los recursos como si fueran materias primas, sino que dentro de nuestros mismos países darles un valor agregado, transformarlos de tal suerte que la mayor parte de la riqueza generada por los propios recursos se quede en nuestros países. Creo que es un momento muy importante.